El líder social David Ravelo recibió el grado de honores causa 40 años después por parte del Colegio Diego Hernández de Gallegos por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Es un honor muy grande que el Colegio Diego Hernández de Gallegos, 40 años después, cuando adelantamos una lucha en el Consejo Estudiantil, no pudimos terminar allí, pero también lo tomo como un acto de desagravio por toda la persecución a la que he sido sometido y como lo dijo el señor rector, a quien le agradezco inmensamente, manifestó que por toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos es eso, es el reconocimiento. Y bueno, yo creo que también eso me da ánimo, fortaleza moral para continuar en esta brega de la noble causa de los derechos humanos. Ravelo se muestra orgulloso con este mérito y asegura que este reconocimiento lo llena de fuerzas para continuar con su ardua tarea con las comunidades. Pero el nombre y más importante es de la oportunidad, todos lo debemos tener como una oportunidad para superar el escollo y salir adelante y ponernos al servicio de la sociedad. Este logro se lo dedicó el líder social a quienes fueron sus compañeros en la promoción del Colegio Diego Hernández de Gallegos en el año 1977. A mis compañeros galleguistas del año 1977, a todos ellos y a todas ellas muchas gracias por ese apoyo de verdad. Y Pedro, este es indescriptible, esta emoción que siento por este reconocimiento tan grande que me ha hecho el Colegio Diego Hernández de Gallegos. El reconocimiento a David Ravelo fue entregado en medio del grado de los bachilleros del Colegio Diego Hernández de Gallegos del presente año.